Cuando mi vida comenzó El tiempo sobre mi pasó, me acarició con sus manos Todo cambiaba de color, se fue haciendo un sueño raro Me dejó amargo sabor, sin saber por qué razón Como tantas otras vías, mi existencia transcurrió Por la senda dura y fría, que el destino me marcó Cuando mi vida pareció, perder todo su sentido Mi confianza se perdió, y me sentí como un niño Como aquel de tiempo atrás, que ignoraba todo el mal Mas mi pasado se nubló, fue quedando muy lejano Se perfilaron sobre mí, las huellas de horas vividas Y al mundo vi sonreír, otro ser que a él llegó Como tantas otras vidas, mi existencia transcurrió Por la senda dura y fría, que el destino me marcó La 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 ¡Suscríbete al canal!